¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Musia. Les saludo Manuel. En esta ocasión pues queremos platicar un poco sobre un trabajo que nos llegó a finales del año pasado, más o menos por noviembre, diciembre, de esta banda muy interesante de corte internacional. Sus orígenes son aquí en México y su líder obviamente es mexicano, el señor Freire, a quien le mando un saludo. Esta banda tiene por nombre Xerox y es un placer para mí poder hablar de ella en esta ocasión. No es la primera vez que escuchamos Xerox, ya habíamos tenido la oportunidad de escuchar con detenimiento y con mucho gusto su anterior material llamado The Next, sin embargo habíamos decidido esperarnos para platicar un poco más de ella porque ya se venía nombrando que venía nuevo material, entonces decidí esperarme. Y la espera rindió sus frutos puesto que esto es un material de excelente calidad. Mucho podría yo decir que esto es un paso más, todavía más adelante de lo que fue su anterior trabajo The Next, que fue un trabajo brutal, íntegro, honesto, devastador y que tiene toda la recomendación de un servidor. Pero lo que viene en este nuevo material que se llama And When The Sky Was Opened, caray, es realmente sobresaliente. La banda, dije, es de corte internacional, multinacional por decirlo así, porque tiene integrantes de varias partes del mundo. Estados Unidos, Canadá, Finlandia, México, aquí donde está su líder. Muy buen material. Tenemos que hablar de And When The Sky Was Opened. Son piezas que son increíblemente complejas y al mismo tiempo sumamente memorables. Es algo que es dificilísimo lograr. Generalmente cuando tienes alta complejidad en lo que es su género como es el Technical Death Metal, Brutal Technical Death Metal, como ustedes le quieran llamar, está en el lado más brutal esta banda. Es muy difícil que hagas algo que sea realmente memorable. Generalmente los discos se catalogan en su calidad o lo bueno que son por el impacto que te causan todas y cada una de las piezas dentro de un conjunto. Y aquí es donde Xerox logra convertirse en algo especial y memorable, puesto que cada una de las piezas tiene una personalidad propia. Nos refleja una banda que está en pleno proceso de ir mejorando, de ir mostrando cada día más una convicción hacia lo que ellos hacen, que realmente deja muy complacidos los oídos. Yo puedo decirles a ustedes que aquí no van a encontrar ese Death Metal técnico que está tan de moda ahora, donde todo es compresión en la mezcla, en la producción, música que se oye tan pristina, tan impecable, tan perfectamente grabada, que te hace sentir como que los músicos no son humanos. Aquí lo que tú encuentras es realmente ese toque, por decirlo así, por falta de otro término, más se escucha orgánico, se escucha lo que aquellos que fueron los iniciadores del Technical Death Metal, allá en los noventas, cómo se escuchaban, estamos hablando de un Cretopsy, por ejemplo, de un Suffocation, en su momento, lo que posteriormente fue derivar en un Necrófagis, etc. Aquí ya no tienes bandas que están sonando realmente artificiales, tienes una banda que se escucha muy orgánica. Cada una de sus piezas, y sobre todo la de When the Sky Was Open, es realmente una gloria escucharlas, puesto que escuchas todo de manera muy natural, muy fluida. La voz se escucha gutural, pero sin escucharse exagerada, sin escucharse llena de efectos. El bajo se escucha ponchado, como debe de ser, se escucha realmente brutal, muy, 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 muy acentuado en las partes en las que necesita estar acentuado. Las guitarras obviamente presentan cosas maravillosas. Por ahí escuché requintos que me remembraron, perdón, obviamente con sus respectivas distancias, a un Morbid Angel, por ejemplo, en el Treyas Actot, ese modo de meter los requintos dentro de la mezcla que hacían que se escucharan fantasmales cuando estás escuchando algo tan, tan brutal y tan directo y en tu cara, es muy meritorio. Hay piezas, hay un par de piezas que duran ocho minutos, y tú dices ocho o siete minutos, y tú te quedas, ¿cómo es posible que pueda yo escuchar esta brutalidad de tan larga duración y que no se me olvide, que me mantenga entretenido, que me mantenga la expectativa, y eso es lo que logra Cerox. Para mí este disco ha sido un gran paso adelante de lo que fue Dan X, y Dan X es un disco excelente por sí solo. Vaya, mis aplausos y mis más sinceras felicitaciones para esta banda que realmente nos está mostrando un material de excelente calidad en un mundo tan saturado, de death metal tan genérico. Aquí hay propuesta sin estarnos, obviamente, mostrando algo que sea algo que jamás hayamos escuchado, pero se escucha una banda buscando un estilo, buscando una forma de manifestar ideas de una manera coherente, de una manera bien, pues, ¿cómo ponerlo? Sin estar pretendiendo que el estudio brinde esa brutalidad, sino la ejecución. Y hay múltiples ejemplos en un video de Cerox ejecutando su instrumento. Realmente, mis felicitaciones y una recomendación muy amplia de este material para todos aquellos que no hayan conocido. Vayan ustedes a la página de Facebook de Cerox, ten interés, consigan este material porque vale mucho la pena. Yo le doy una calificación de un 9 a 9.5 sobre 10. ¡Excelente technical death metal! Nos vemos la próxima.